Hoy toca el mejor roguelike de gestión de súbditos que nos ha dado la industria del videojuego desde agosto del año pasado. ¿Qué tal? ¡Bienvenidos a Cult of the Lamb! Como ya sabréis, estoy subiendo contenido en Twitter y demás de Cult of the Lamb en mi otro canal de Rigestudio. Estamos cubriendo noticias y cositas y tal. ¡Graciosas sobre todo! Un cachondeo de Cult of the Lamb. Y aquí hemos venido a jugar. Esta es la tercera entrega. Ahora haré una lista de reproducción, si me acuerdo, porque estamos jugando a Reliquias de la Antigua Fe, que es la nueva actualización de Cult of the Lamb. Entonces, este ya es el tercer capítulo, para quien no lo sepa, os habéis perdido cosas y las cosas son que hay un chaval por aquí, ¿dónde está? Ahí, que se llama Duolingo y nos hemos casado con él. Eso es todo, lo único que importa en esta vida. Cariño, dame dinero. Me voy con los amigos, muchas gracias. Cariño, un besito, Duolingo. Muak. Ahí estamos. ¡Ah! Ahora sí, nos podemos ir. Tienen toda la comida al tope, así que voy a repararle esto en un momentito y nos vamos directamente a una incursión. Voy por aquí y... ¡Ay! Tenemos demonio. Tenemos algún demonio. ¿Podemos pillar un demonio? Espérate. Vamos a pillar a mejores vidas. No está mal. Muffin 3. Recarga de disparos reducida. Dispara a los enemigos cada varios segundos. No está mal. Me lo voy a llevar. ¡Hala! Convertimos a Muffin 3. ¿Dos? No, nivel 2, claro. ¡Adiós, Muffin! ¡Adiós! ¡Hala! Un demonio más. Y nos vamos directamente. Ay, de hecho, creo que si me comí un plato, ¿era? Me daba un corazón azul. ¿Puede ser para la próxima incursión? ¿Me suena algo así? ¿Era eso? Efectivamente. Pues ya está. Vámonos. Creo que nos faltaba nada realmente para enfrentarnos a Legoshi. Entonces, me parece que me faltaban dos. Esta y otra más. ¡Uy! Esta es la buena. Esta es la buena. Esta es la buena. No me hables. Llamada de la corona. Mantén para apuntar. Poseerá a los enemigos que golpeé directamente. Bueno, lo que tú digas, picha. Que tenemos hacha. Eso es lo único que importante. Pues ahora sí que me interesa la reliquia esta que... Espérate. La reliquia que... Ahí, ahí, ahí. Cuidado. Ahí está. La que hacía que te aumentaba el nivel... Ay, no, pero era aleatorio, ¿verdad? El arma que te daba. Me acuerdo. Ah, entonces nada. Vale, quiero cambiarme la maldición por otra cosa, ¿eh? Porque no me gusta nada de nada esta. La verdad. Eso hace... Hace... Es que no entiendo. Es posee al enemigo, pero no entiendo cómo lo posee. Y pega por mí o algo así. Es que no lo entiendo. Si se lo puedo tirar a un enemigo tocho y hace daño al resto. Es que no entiendo muy bien. ¡Eh! ¡Una carta gratis! A ver. ¿Qué es esto? Muestra el mapa. Ah, bueno. Bueno. Pues... Bueno. Ok, pues... Vale. Bueno, pues... Ok, pues vale. Nada, podemos... Eso sí, podemos rushear directamente ya las cartas para ir sobre seguro. Vale. Vamos a levantar. Vamos a hacer todo. A ver qué me das. Elige daño de venenos. Está muy bien. Dispon a un proyectil. Nah, nah, nah. Veneno, veneno, veneno. Veneno está muy bien porque escala con nuestro daño. Y esto es dos corazones cuando te golpean. Dos corazones, dos corazones. Vamos muy seguros ahora. Vamos con muchísima vida. Eso es lo importante. Que vayamos. Vámonos. A ver. Tiene el rago miedo a la muerte. ¡Ah! Se ha muerto alguien! ¡Qué pena! A ver, esto es aleatorio y por aquí hay pitos y flautas. Pues vamos a por el aleatorio. A ver qué me das. ¡Ah! Un boss. Vale, Far. Ok. Puedo hacer... ¡Se me ha muguea! Uy. Coño. Ahí. Puedo hacer esto. ¡Uh! ¡Eh! La torta ha sido buena, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira lo que le pega! ¿Pero cuánto pega esto? ¿Me lo puedo cargar así? Ah, me he quedado sin... Vale. Una, dos, tres. ¡Ah, cuatro! Me ha dado. Por imbécil. Bueno, me lo he cargado. Da igual. ¡Dios mío! La de corazón es que te da claro. Esto es un miniboss y te pone full vida, full todo. Si te sabes sobre todo los minibosses, te pone full todo, claro. Te da un montón de cosas, entiendo. ¡Eh! No está mal. Pero le he metido un montón, ¿verdad? Iba a decir, esto es un inepto, un súbdito. Madre mía, cómo estoy hoy. Quitadme el juego. No sirvo. Pero que le he metido un montonazo al boss con ese... Con ese... No entiendo por qué le meto tanto. ¿Por qué pega tantísimo esto? No, no tiene ningún sentido que le pegue tanto. Muera ese señor. Bueno. Sonic el erizo marrón. Se ha tocado. Salambo. ¡Hala! Para la secta. Bienvenido a la secta. Pues yo creo que sí que me da tiempo, ¿eh? Hacer dos runs completas. E irnos... Coño. Vaya torta. E irnos directamente a por... A por esto. A por el boss. A por Legoshi. Legoshi Tainted. Esto está en recarga, ¿sí? Esta otra carta del tarot. ¿Qué me das? Un corazón extra. 10% de crítico. No pego tanto, así que yo creo que va a ser mejor que me dé un corazón más. Ahí está. Esto es un corazón extra. ¿Va a ser mejor eso? No tenemos reliqui, eso sí, ¿eh? Vamos con el arma de base, también te digo. Creo que va a ser mucho mejor eso que lo del crítico porque no pego apenas. Es decir, si tuviera una daga, con la daga sí que va muy bien los críticos. Bueno, de siempre la rama de ladrones han ido con dag, crítico y todo el rollo. Pero es que con un hacha prefiero que me subas daño, no crítico. Ah, claro. Antes no fue que lo conquisté o lo domé o lo que fuera, sino que le mete una torta tan grande. Lo de... Espérate, ¿cuánto pega? ¿Puedo saberlo? ¿Cuánto pega esto? Jugador. Esto mete 10 de daño. 10 de daño no es nada porque lo guansoteado. No tiene sentido ninguno. ¿Aquí qué me das? Es que no vale la pena ninguno. Es que estos son solamente dos tentáculos, que realmente no vale la pena, ¿eh? Es decir, puedo equiparlo y volver otra vez a equiparme la llamada de la corona porque es que no sé. Es que meto un montón. Vale, vámonos. Ahí está, me llevo esto. Te robo la devoción y nos vamos. Vale, debería de utilizar esto. Ahí. ¿Lo he matado de una? Uy. Vale, ¿y aquí qué me das? Otro cuchillo. ¡Eh, cuchillo! Cuchillo y esto es camino de los justos. Proyectil que dejo un rastro. El hacha vampírica. Vale. ¿Cuál tengo yo ahora mismo? Yo ahora mismo tengo un hacha random, ¿no? Sí, ya está. Pero este pega más. Porque es una mejora. Es otro hacha, sin más. ¿Hay predilección para que te toque el mismo tipo de arma todo el rato? No lo sé. Pero bueno. Ahora tenemos hacha vampírica. Algo hará porque tengo vida, la verdad. Vale. Por aquí abajo está la tienda. Ahí estamos. Está recargando todavía, sí. ¿Y tú qué me das? 20% más de daño por el día. Dispone un proyectil cuando golpeas con tu arma. Ahora mismo es de día. Es un montón más de daño. Es decir, es de día y tengo todo el día por delante. Así que me viene bien para el boss ahora mismo. Vale. Y esto en teoría ya es el boss. El mini boss. Ahí estamos. Vale. Pues vamos con todo. ¡Ando y chea! ¡Dos! El tainte. Vale. Ahora hago así. 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 ¡Ah! Me ha dado, ¿verdad? Sí, me ha dado. Mierda. Ahí me ha dado. Cuidado, 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 cuidado. Vale. Me voy. Cuidado. Buah. Es que la fase del boss del otro día, ¿os acordáis? Que no me dejaba vivir. ¡Ah! Ahí sí que me ha dado. Vale. Aquí le puedo pegar. Le pego, pero no tanto, ¿eh? No te creas que le estoy aquí yo haciendo una gran cosa, la verdad. Es que no pare de soltar mierda, mamón. Vale. Vale. Ahora le puedo hacer así y me voy. Es que no puedo permitirme perder el fervor este. ¿Me han dado? ¿Cómo? No sé. Tengo fervor. Sí, sí, sí. Ahí. Ahora sí tengo el fervor. ¿Vale? Ahí estamos. Oh, vámonos. Ahí está. Lágrima divina. ¡Vamos! Lo tenemos. Esto es regalo pequeño. Me lo llevaré por llevármelo, pero bueno, ¿eh? Venga. Ahí estamos. Pues mira, un bosecito hecho. Ya está. Facilito. Y falta el último, ¿no? Claro. Pues ya está. Esto está bloqueado. Pues mira, buena run. Buena run. Hemos conseguido cosas al principio de la partida. Oye, está curioso. Ok. Hemos pillado gente encima. Está bien, está bien. Tanice. Venga. Ah, ahora que tenéis hambre. Vale, lo han... Mira, el muffin ahora vuelve, claro. ¿Lo arreglaron que cuando te ibas y dejabas platos luego seguían? Es lo que parece. ¿Y vosotros qué os pasa? ¿Que tenéis sueño? ¿Ir a dormir, no? No sé. Vale. Eh... No mejoro, ¿no? ¿Shalam? Justísimo. Dios mío. Toma combustible. Vale. ¿Y esto qué me dabas? El tabernáculo era... Pero no, no, no. Yo os quiero lo de la cripta esta que está guapo. A ver. Los adeptos podrán recoger al nacional cuerpo. Deberán vaciarlas. Y esto era... Proporciona más espacio. Bueno, no hace tanta falta. Puedo pillar la morgue 2 esta que está guapa. Hala, tenemos morgue. Para que pueda descansar tu puta madre. A ver. Eh... Hala, asignado. Eh... Esto lo tengo que limpiar. Espérate. Ahí estamos. Eh... Entierra aquí. Vale, eso está bien. De momento. Eh... ¿Qué más? Habrá gente que se muera, imagino. Eh... ¿Qué más podemos hacer ahora? Bueno, puedo hacer otra vez al muffin. Esta recarga de disparos reducida. ¿Está bien? Ah, la muffin. De vuelta otra vez a ser un demonio. Está tocado. Y aquí, pues, lo de los muertos. Y si ya está, pues, vamos a hacer un sermón sin más. Y... Vámonos. Que quiero subir de nivel estos. La verdad. Y entonces el cordero dijo, agrocraft game, no te hagas pasar por mí. Y todos pillaron la referencia y fueron felices. ¿Puedo hacer un ritual? ¿Qué puedo hacer? Eh... Dame dinero. Y entonces el cordero dijo, los dineros para mí. Mientras viva bajo esta casa, aportarás a mi sexta. Y ya está. ¿Todos felices? Vale. Y ahora puedo hacer otro ritual. Por ejemplo, el de la hogata. Esta, la fogata. Y todo se pone ahí el día de San Juan. ¿Todos felices? Ahí estamos. ¡Hala! ¡Qué bonito todo! Madre mía, increíble. ¿Y ya está? ¿Todo arreglado? Pues mira, ya tenemos dineros. Ahora tenemos mil. Son cuatrocientas monedas. Es un montón lo del ritual, ¿eh? Está hecho completamente para que te cebes de esto. Pero completamente, vamos. Bueno, voy a poner... Voy a meter combustible aquí, espérate. Voy a meter combustible aquí también, ¿vale? Esto por aquí. Esto es la morgue esa, ¿no? Bueno, pues se ha muerto. Qué pena. ¡Nadie ha visto nada! ¡Tenemos cena! ¡Eh! ¡Una nueva reliquia! Puño derecho de Guarraca. Los muertos resuciten y combatan junto a ti en tu cruzada. ¡Uy, qué chulo! Básicamente, revivir a los muertos. Y eso ha sido por haber recogido las de estas. ¿Has descuartizado las...? ¡Eh, par con, hombre! Por favor. Vale, pues no me falta nada más, en teoría, ¿no? Pues ya está. ¡Vámonos! Ahí mira, si falta a los tontos estos. Espérate. Yo te adoctrino. En nombre del padre te llamo. ¡Claudio! Te tocó, Claudio. Vale, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa a ti? Un anciano ha sido expulsado de la secta. Sí, sí, dale, dale. Tú pilla, pilla a todo el mundo. No te preocupes. Vale. Y tú vas a ser... Sony... Marrón. Te ha tocado. Bienvenido a la secta. ¿Quién más? ¡Hala! Pilla sitio. Tú, a... El enterrado va a ser. Tírale, hombre. Claro, como los juegos de Sony están muertos. Eh, a ver, ¿y tú qué eres? Que sí, que sí. Tú vas a ser... Unicoño. A ver si me deja ponérselo. ¿Me deja ponerle Unicoño? Increíble. Juegazo. Diez de viegotis. Pues ya está. Vaya, alguien se ha muerto en el transcurso. Ya está bien, ¿no? Por favor, basta. No me dejáis vivir. Y este es el de la lágrima divina. Que me ha acercado y claro. Me habla en andaluz y no lo entiendo. ¡Toma la lágrima divina, pilla! Ahí lo tiene. A ver la ruleta. ¡Oh! ¿Esto qué era? Esto es nuevo, ¿no? A ver. ¿Qué es esto? Piedra de los mandamientos olvidados. Has encontrado suficiente fragmento para crear una piedra de los mandamientos de cristal. ¡Ojo! Como la generación. Puedes usar las piedras de los mandamientos olvidados para declarar doctrinas que no hayas elegido con anterioridad. ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Uy! ¡Qué chulo! ¡Uy, uy, uy! Claro, esos son de las otras rutas. Claro. Son de las otras rutas que no he podido hacer. Claro, claro. ¡Oh! Pues mira, está muy bien. Te da mucha más rejugabilidad y todo. ¡Uy, uy! Está muy chulo. Bueno. Lo he intentado. Lo otro me venía mejor, pero bueno. Que hay que hacerlo al principio del todo, ¿vale? Me meto al nivel demoníaco del adepto. Vale. Y eso es que lo desbloqueo o que lo tengo ya. Bueno, pues ya está. No tengo más lágrimas divinas. Así que vámonos. Por esto oscura. ¡Ay! No he pillado... Soy gilipollas. No he pillado el corazón azul extra. Pero bueno. Esto es una daga de mierda. Infligen más daño que las hagan... Que las armas mortales. Vale. Pero es que no me interesa. No me gusta nada. Es que es una daga, tío. ¿Qué hago? Me como la daga. Es que no me gusta. Ahora sí está bien, por ejemplo, lo que hemos visto antes de los críticos. Bueno, pues nada. Hacer la run con la daga. ¿Qué quieres que te diga? Aquí para abajo, sí. Ya debería... Ahí está lo de las tiendas. Vale. Ofrenda, dice. Toma ofrenda, hijo. Dame la carta, hombre. ¿Dónde están las cartas Magi? A ver. Los enemigos sueltan un pende. Me interesa. Mejores cofres. Bueno, sí tengo que elegir. Antes que el pez. ¿Y esto qué es? Dame algo bueno. 10% anular el daño. No es nada malo, ¿eh? O 30%... Dámelo de anular el daño porque lo voy a necesitar. Anda, vámonos. Ahora sí, para arriba. Y nos vamos. Venga, va, siguiente. A ver cómo lo hacemos. ¿Hay alguno que sea... Eso es carne. Ninguno que sea aleatorio, ¿verdad? Nada. Bueno, sí, este que es aleatorio. Esto es un boss ya. No estoy preparado para un boss, ¿eh? Iré por aquí. No, de hecho, esto es una reliquia, ¿cierto? Míralo, ahí está. Uña del pie. Esto era una maldición nueva de más nivel. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Y esto lo utilizaba con el LB. Ahí está, amo. Y me cambia la maldición, ¿verdad? Y ahora tengo otra cosa. ¡Oh, tentáculo cuádruple! Vámonos. Siempre confía. Mejor que lo que tenía, desde luego. Vale, pues tenemos tentáculo ahora. Vámonos. Nada mal. Y esto era algo de que te daban una carta, ¿puede ser? Que me daban una carta. A ver qué era exactamente. Pierdo un corazón rojo y gano una carta del tarot. Vale. 10% de... ¡Eh! Lo de crítico. Esta es buena. Vale, pues me quito con un corazón rojo. No me voy a morir tampoco, ¿sabes? Hala. Podemos irnos. Es una carta gratis. Está muy bien. Todas las cartas son como ítems en el AISA. ¿Quieres un ítem más o no? En fin. ¡Acha, acha, 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 acha! Estos son los abuelos. ¡Uh! Los abuelos, Bobo. ¡No! Espérate. ¿Puedo hacer esto? Y esto es lo mismo. No, claro. Lo tendría que haber hecho antes. Bueno, no pasa nada. Me quedo los abuesos. Ya está, ya está, ya está. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo, tengo los abuesos. Son de las mejores maldiciones que hay. ¿Vale? ¿Otra carta? ¿Qué más me da? Dámelo del fervor, ahora que estás. Daño de veneno a los enemigos golpeados. Dámelo. Ok. Ay, no, calla. Era por aquí. ¿Vale? No es mal abuel, ¿eh? Ahí está. Los abuesos. Y le pega al otro y le mete veneno además, ¿verdad? Buenísimo. ¡Uy, una carta gratis! A ver. Va por lo de los mejores... ¡Uy, el daño de las almas aumenta por un 20%. ¡Vámonos! Pues... ¿Y tú quién eres? Corderito. Qué noche para dar un paseo. El aire parece distinto. Bob y yo queríamos descansar de tanto. Dado esta... ¿De tanto dado esta noche? ¿Qué dice? Ah, de los dados, claro. No tardaremos en volver con Ratao. Es una muy buena rata esa, Ratao. Nos acogió a Bob y a mí cuando no teníamos a dónde ir. Por eso era un gran líder. Todos lo querían. Y tú tampoco te quedas atrás. ¿Y qué? ¿Y ya? ¿Y ya está? Estás en medio del camino y ya está, ¿no? ¿Esto es qué? ¿Es para lo de los dados entonces? ¿Es para luego? ¿En otro momento o cómo? ¡Uh! ¡Uh! ¿Mi cumple o qué, tío? Es que creo que esta es la que me enfrento ya a Lexi, ¿verdad? Tiene pinta. Esto es Fervor. Y, eh... No me interesa para nada. Quita, 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 quita. No, no lo quiero, no lo quiero. Vale, no me falta mapa, ¿no? Pum. Nos vamos. No me falta nada de mapa, ¿verdad? Es que no puedo verlo tampoco. A ver. No estoy yo hoy como para doblar, igual os digo, ¿eh? Ahora, vámonos. Esto es madera. Y ya voy... Sí, sí, porque ha cambiado lo de la corona arriba. Qué bonito. Talar. Pum, 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 pum. Ahora me lo llevo. Aunque madera no me falta realmente, pero bueno. Era más por lo de la reliquia y no sé qué que por otra cosa, pero bueno, vale. Y esto ya sería Lexi. Y aquí tiene que haber otra carta más. Si sale lo del Fervor, triunfo. Igual tengo que ir con todo lo del Fervor cargado para gualsotearlo o casi gualsotearlo con el porcentaje de daño que tengo ahora mismo subido. Uy, 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 ¿esto qué es? Uy, ¿esto qué es? ¡Bueno! Que le den por culo a la daga. Ha servido bien. Pues hemos perdido lo del daño justo en el último momento, de verdad. Qué pena. Qué pena. Bueno, ¿qué me das tú? Cuando te golpean, el índice, el índice de ataque. Esto sí que me viene bien. Dale, dale. Esto es que pego más rápido con el hacha. Esto es más velocidad de... Sí, más velocidad de ataque con el hacha. Es de lo mejor que me ha podido tocar con el hacha. No tenemos tanta, tanta vida, ¿eh? Realmente, pero bueno, vámonos. ¡Buah, lo acabo de guanso! ¡Enemigo con escudo! ¡Ahora me das el tuto! Los enemigos que portan un escudo resistirán cualquier ataque que inflija. Un solo ataque fuerte para romperse... Es verdad que existen los ataques fuertes. Ya no me acordaba. Bueno, pues un poco tarde el tuto, pero bueno. Era con el RB, sí. Vale, con el RB tiro el hacha. Ahí. Sí. Tiro el hacha y le pego un ataque fuerte, ¿eh? Algo de porcentaje de daño por la mano hemos subido, pero joder. Ah, y ya está ahí. Vale. Y ya está si tú ahora eres el boss. Bueno, pues nada. Pues esto es Lessie 2. Pues a ver cómo es el nuevo Lessie 2. ¡Eh! Es verdad, esto pasaba a veces. Que si salías de esta sala y volvías otra vez a entrar... Este bug sigue. Bueno, no sé si es un bug o un easter egg. Si salías de la sala y volvías a entrar, te daba un corazón azul. Bueno, pues esto es Lessie. El Lessie 2. ¡Míralo! Ha cambiado, ¿eh? Hora de ponerle fin. Está frío la farsa. Hora de ponerle fin. ¡Ponerle fin! Ok, tío. Y ahora lo vuelve a absorber, ¿no? Se matan. Le sacrifican sus adeptos, los de Lessie. Y ahora se convierte en el boss del Terraria número 3. ¡Dios, qué guapo! Me cago en la fraga. Ahí lo llevas. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Casi lo one-shoteo! ¡Me veo! ¡Casi me one-shoteo al Lessie! ¡Joder! ¡Ay, me parto la falla! Ah, y no funciona, ¿verdad? Claro. ¡Hostia! Bueno, pues ahí estás. Lessie 2, renovado, mejorado, no hit. Pues nada, tío. Míralo. Tope de otaku. Tú eras el famoso boss Lessie increíble 3. Bueno. Tengo malas noticias. Te acabo de hacer pija, amigo. Estos son dos lágrimas divinas, ojo. Pues nada, los sapuesos he dicho que están completamente rotos con este villocino. Es el de los mejores combos. O tres, tres lágrimas divinas, te hace coña. Tres putas lágrimas divinas. Bueno, ok. Pues nada, tío. El eje derrotado. Estamos. Y nueve minutitos de run. ¡Hala! Impresionante, la verdad, el reglo. Guía estas almas, pastor. Y evita que se desvíen en su camino hacia el más allá. ¡He llegado de noche! ¡Te doy más! Ok, ¿y ahora qué? ¿Por qué esto tiene el de este para atrás? ¿Eso es que puedo dar un sermón? ¿Eso era? Ok, exactamente. Vale, los recursos. Vale. El rebaño está listo. Esto lo arreglo, no os preocupéis. Aquí hay un cuerpo. Hay dos cuerpos, de hecho. Vale. Toma combustible, no te preocupes. Recolecto. Pues ya lo miraremos luego. Y tú eres uno nuevo, claro. Te voy a dejar ese nombre porque me da mucha pereza. ¡Hala! Bienvenido a la secta. Te toca venerar. Y aquí está nuestro compañero, amigo. No veo dónde está mi corona. Cordero, cordero del demonio. Sé que estás ahí, te vuelo. Ah, sí. ¿Eh? No sé qué ha dicho. Se me ha ido, no lo he leído. Y tú te llamas Legoshi. Te ha tocado. ¿Esto qué es? Fuerte constitución. Se cura más rápido. Más 10 de fe al caer enfermo. De puta madre, amigo. ¡Hala, tira! Aparcao. Bienvenido a la secta. Ponte a limpiar. A limpiar la mierda. ¡Hala! Pues esto ya está. Y esto está lleno también. Así que vamos a dejarlo hecho. ¡Increíble! Pues... ¡Ay, mira! ¿Qué te pasa, Legoshi, hijo? ¿Qué quieres? Cordero, no creas que es un favor. No quiero tu caridad. Pero el día que nuestro hermano Narinder nos golpeó con su furia, me arrancó los ojos. Uno se salvó ya como oculto en la enmarañada foresta oscura. La desesperación me consume al pensar que una simple bestia pueda descubrirlo. Ya he recorrido antes mi reino. Hazlo otra vez y recupera mi ojo. Quizás lleguemos a un acuerdo. Vale, tío. Encuentra el ojo de Legoshi en la foresta oscura, ¿vale? Pues una misión que hay que hacer. Yo qué sé. Vale, y ahora lo de la corona. Podemos venir aquí. Aquí está. Doctrina olvidada, claro. Y ahora es que os con... Os congrego. Era congregar, ¿no? Y ahora podemos, claro, hacer de todas esas... Buah. Ley, orden, trabajar y venerar. Vida en el más allá. Esto es lo de los muertos. Dale porque me da mucha pereza. Si muero otro miembro, solo pierden cinco. O el funeral. Celebro un ritual para organizar un funeral para un adepto que haya fallecido. Qué pereza. Dale, dale, dale. Que me quiten poco. Dale, dale. Eso está guapo. Ok. Ala. Mandamiento de cristal. Ahí lo llevas. Y doctrina nueva que me da mucha pereza, pero bueno, esto si lo abro ya está, ¿no? Claro, sobre la muerte. Ahí estamos. Y sermón. Y entonces el cordero subió de nivel. Vale, ¿qué tenemos aquí? Lo de las armas. Podemos hacer lo de las armas de aquí. Esto es dominio del hacha. Aumenta el alcance y el daño que inflige cuando lanzas, lanzas el hacha. Del guantelete, del martillo. Pero esto si lo lanzas. Ojos de las reliquias perdidas. Reliquias nuevas a las cruzadas. Uy, ¿y esto qué es? Desbloquear reliquias bendecidas. Alguna aparecerá. Maldita. Eso está muy bien, lo de las reliquias. Me parece mejor lo de las reliquias realmente que lo otro. ¿Y esto qué era? A ver, bendición de Kudai. Vuelve a invocar un arma a una maldición, pero su nivel disminuirá en uno. Solo se activa en la entrada. ¿Cómo? No sé qué es, pero me parece que tiene que estar guapísimo. Dámelo. Vuelve a invocar un arma a una maldición, pero baja de nivel. No lo entiendo. No sé qué es. Eso que si pierdo un hacha o algo, sí. Pero es que no tendría sentido, ¿no? Pero bueno, sé lo que sea. Eso está también por lo de las reliquias. No estaría mal. Para que tú vayas subiendo de nivel y vayas desbloqueando. Vayas buscando y cosas así. Mira, aquí está el alterno, claro. Está bien. Es decir, hay que tenerlo en algún momento. No pasa nada. Vale, vamos a hacer la comida de hoy. Ahí está. Sí, aquí. Vale. Plato exquisito. Dale, dale. Dale todo esto. Yo qué sé, tío. Tú pillas. Y total. Veggie, pues mismo. El pescado. Y la cosa esta. Vale, esto ya está desde hace un buen rato. Lo que pasa es que soy un poco tonto y se me olvida. Como me está gustando la actualización. Es que le da más la rejugabilidad que le hacía falta al juego, la verdad. A este juego, al juego este, le faltaban otras diez horitas. Dime, criatura divina, anciana, cómo no, que Dios queda satisfecho con lo que meramente existe. Cómo has sido testigo con los obispos. Existe un lugar entre las capas de este mundo. Purgatorio, los bautizas de alguno. Ajá. ¿Eh? ¿Cómo? Y rompe una vez al día. Pese a que el tiempo mortal se estanca. En el purgatorio podrás espiar las almas blasfemas tanto como decés. Oso abre viva. Y si hallarás más lágrimas divinas en tu camino. Gato con botas, aguarda. Solo puedes adentrarte en el purgatorio una vez al día. Esto me parece guapísimo. Cuando estés en el purgatorio, el tiempo se detendrá en tu secta. Esto me parece brutal. Vale, lágrima divina. Dale. ¿Qué me puede estar? Uy, quería lo de la derecha. Esto que es una forma de adepto. Sí, forma... ¡Oh, perrete! ¡Vamos! Dale, dale. A ver. ¡Uy! ¿Quieres darme lo que yo quiero, coño? Pero lo de la derecha es que no me lo va a dar, la verdad. Toma, hijo. Toma. ¡Pero, tío! ¿Qué es lo que está en el otro lado? Es que no tiene sentido. Pero bueno. Ah, no. Esto es que lo adquiero, ¿verdad? ¡Oh, inmortal! Espérate. Ya sabes a quién se lo voy a dar, ¿verdad? Y esto es el purgatorio. Bueno, 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 bueno. Espérate, espérate, espérate. ¡Uf! Es que esto son muchas cosas. Yo no sabía que habían metido tantísimas cosas aquí, pero bueno. Eh... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Espérate que te estoy buscando. ¿Dónde estás? Un segundo. Aquí está mi novio. Increíble. ¡Dulingo! Tengo algo para ti. ¡Uy! ¡Uy, lo que tengo! ¡Uy! ¡Uy, lo que tengo! Duolingo. ¡Me cago en tu puta madre! Aquí te lo quito. Joder. Es que no me acordaba que solamente se podía dar uno. Pues aquí se lo doy, tío. ¿Dónde estás? ¿Sallita? ¿Le puedo dar...? No, es que a Sallita ya le he dado, ¿verdad? Ya le he dado cosas. Es que ya le he dado cosas, ¿verdad? Ya tengo un collar. No. Pues entonces, ¿qué te pasa a ti, Muffin, hijo? A ver. Gran líder. Hemos pillado a Claudio robándole a otro miembro de la secta. Existimos justicia. ¿Dónde está Claudio? ¡Claudio! ¿Dónde está Claudio? Espérate. ¡Uy, Claudio! Lo que ha pasado. No te lo va a... ¡Uy! No te lo va a creer. ¡Bueno, amigo! Te ha tocado. Ya está. Y me da la recompensa, ¿verdad? Gracias. Ahí estamos. Todo lo que sea por mi secta. No te preocupes. ¡Madre mía! Ok. Y esto sería, pues, cripta 3. Entonces ahora yo puedo hacer así en la cripta esta. ¿No? Porque la otra ya está, ¿verdad? Esta cripta ya estaba hecha. Sí. Enterra aquí los adeptos. Claro. Preparad para el entierro. Y lo puedo enterrar aquí, ¿verdad? Ahora lo pillo, ¿no? Y lo llevo aquí. Enterra cuerpos. ¡Eso era! Vale, 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 vale. Y puedo hacer lo mismo con este. Vale, lo preparo para... Bueno, pues ya no nos lo comemos más. No os preocupéis. Vale, me llevo esto y lo puedo enterrar aquí perfectamente. Vale, 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 vale. Joder, qué pena lo de Duolingo, de verdad. Pues nada. ¿Qué iba a hacer? Se me ha olvidado ya, la verdad. Ah, lo de la cripta. Claro. Espérate. Construir. ¿Puedo construir una cripta nueva aquí? Cripta 2. Esto es. Claro. Ahí estamos. Vale. Son los recursos. Claro. Por recibir... Ok. Pues vamos a ver el purgatorio antes de irnos. Quiero verlo. ¿Qué hay aquí? Entrar al purgatorio. ¿Qué coño hay aquí? ¡Explora mazmorra! ¡Uy! ¡Uy! Todos los jefes en una sola... ¿Pero qué es esto? El daño que inflinge va aumentando. Sí, sí, sí. Sí es lo que quiero. No te rayes. Vale. Bellocino de cordero. Palaje noble. No. Esto que es para que yo elija con lo que quiero enfrentarme, ¿verdad? No puedo llevar el de oro. Ah, porque me pide unas monedas que no están, ¿verdad? ¡Oh! Tengo que desbloquear unas monedas que van de aquí. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! Se me pone la picha tiesa. Vámonos. Por esta oscura. Bueno, guantelete. Está bien. Sin más. Y esto. Ah, lo de... Puedo resetear, ¿verdad? ¿O algo así? ¿Era? ¿Parecía? No me ha quedado muy claro. Pero esto es una run, ya. Pero bueno. ¿Pero qué vamos a hacer hoy aquí, tío? ¿Ya, no? Ah, vale. Hago un ataque cargado. Vale, vale. Con el guantelete. Está bien saberlo. Ah, fragmento de lágrima divina. Ah, amigo. Y con esto voy desbloquear. ¡Ay, Dios mío! No me puede dar esto. Bueno, bueno, bueno. Que esto es un modo para... Para los que quieren reto. ¡Bueno! Ahí ya me han dado, claro. Es que voy sin el daño, claro. Porque no tengo mi vellocino de oro. Que es mi build normal. Con el vellocino de oro. Eso la tengo que desbloquear con 50. Para el siguiente, claro. Voy con el vellocino normal. ¿Y esto qué es? A ver. ¿Eh? Usa una reliquia al azar. Ah, bueno. Yo qué sé. Hombre. Levantar carta. Sí, sí. Más daño para la noche. Daño al enemigo al rodar. Dame eso. Está guapo. ¿Y tú qué me das? Mi enemigo suelta más fervor. O la maldición consume menos. Vale. Esta la voy a necesitar de momento. Ok. No entiendo lo de la reliquia. Usa una reliquia al azar. No entiendo. Que es que, literalmente, claro. Que utiliza una reliquia al azar como tal. Es decir, que utiliza una reliquia cualquiera de las que haya. A ver. Jugador. Usa una reliquia. Sí, sí. Es como un metrónomo en el Isaac. Entiendo. Vale. Y esto es un boss. ¡Bus! Vale, 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 vale. Tenemos 28 aquí ya. Y tengo 5 de fervor. ¿Cómo? Ah, y no hay boss aquí. Y paso al siguiente. Ah, bueno. Vale, tío. Yo qué sé. Yo quiero 50. Quiero conseguir 50. Ese es mi objetivo. Otra carta, ¿vale? O sea, es importante. Lanzo un explosivo al rodar. Joder. Probabilidad. 20% de que al matarte de un corazón azul. Esto es casi victoria asegurada. Lo mismo lo lío un poco con eso. Pero bueno. Ah, pero es que puede ser una... Puede ser, literalmente, una reliquia que fuera... Por ejemplo, aumenta el nivel de las armas o algo así. No está tan mal el guantelete, realmente. Vale, eso es en el sitio. Hace tal y mete veneno. Está bien. Vale, más fragmentos. Uy, es que esto lo tengo casi todo el rato, ¿eh? Bueno, sobre todo esto, los guanteletes estos estarían bien. ¿Sabéis con qué? El guantelete estaría bien con... Por ejemplo, con lo de volverte invulnerable durante unos segundos. El ataque fuerte, digo, del guantelete. Estaría guay. Vale, ¿y esto qué es? ¿Qué me das? Toque de renacido, fantasmas o el torbellino. El torbellino es muy fuerte. Vale la pena. Ey, me da fragmentos de plaga divina. Dale. Vale, esto ahora sería... Ancla profunda. Ajá. Estamos en ancla profunda ahora. Ok. Hago así. Ya me han dado. Es que no pego. Es una putada porque no pego. Buah, pues estos enemigos yo ya no estoy acostumbrado, ¿eh? Buah, sin el bellocino de oro es una putada, la verdad. Pero bueno. Vale, fragmento, 44. Está bien. ¿Qué carta tenemos aquí? Aumenta el daño de las maldiciones. Bueno. Ahora pego más. Eso es lo importante. Siempre soy lo importante. Ah, lo he matado al momento. Ok. Vale, más fragmentos. Me faltan tres. Lo conseguimos, ¿eh? Lo conseguimos. Ahí me han dado, por desgracia. Ok. ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Dedo del exorcista. Envoca un demonio que te ayude en combate. Eso está guapo. Ah, que puedo tener varios. No, ¿no? Vale. Un demonio y me ayuda. Ah, bueno. Ah, y se gasta. Es de un solo uso. Ah, bueno. Yo qué sé, tío. Es un demonio gratis. A ver. Yo no me quejo. Vale. Vale. ¿Y quién me falta? Hay que matar a este también. Ah, bueno. Pues sí, había que matarlo. Vale, ya tenemos las lágrimas divinas. Ok. Dame un hacha. No te cuesta. Guantelete despiadado. Este da críticos. Está bien. Si me baja el daño, ¿y por qué me bajas el daño? Mi guantelete de qué es? Es 14. Y este es... No, mi guantelete es 15 porque este tiene más daño. No entiendo. Pero me lo voy a llevar. Mejor que lo que es... Ah, no, porque este es el divino. Claro, pero es que lo voy subiendo de nivel, que es lo importante. Este es porque es divino. Pero esto puedo meter crítico ahora. ¿Puedo subir crítico de alguna forma? Vale. Esto ahora, en vez de ancla profunda, es lo de las arañas. ¿Shamura? Sí, ¿no? Era... No me acuerdo. El que te pedía clemencia puede ser... ¡Hostia! ¡Boah! Este es Pyramid Head. ¡Boah! Esa es mi honesta opinión. Mi honesta reacción es... ¡Boah! Al puto vos... ¿Cómo me ha dado, desgraciado? Pero hijo de la grandísima puta. Ya, ¿no? Oye, ¿y lo de los corazones azules es una invención o cómo? ¡Buah! Esto va a ser jodido porque no recuerdo nada. No estoy en nada. Cero acostumbrado ya, ¿eh? ¡Buah! Es que me lo tengo que hacer con las maldiciones. ¿Qué hago si no, tío? La monacha que no te cuesta. La espada... Fuego multiplicador. Es que no vale la pena. No, pero estos son maldiciones. Calla. El devastador... Cuerpo... De la muerte. Este dispara tres proyectiles. Supongo que este. No sé, ¿eh? La verdad. No estoy yo muy... Seguro de esto, pero bueno. Eh... Nada. Sigamos. ¡Hostia! Pues le he metido one shot. Calla. Para no estar seguro, joder. Sí, 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 sí. A me le mete one shot. Ok. Me sirve. Me sirve un montón, vamos. Joder. Me sirve más de lo que me esperaba. Vale. Este es el final. ¡Eh! Una carta. Velocidad de movimiento. ¡Uy! Eso está muy bien. Para esquivar y para todo. Está muy bien, ¿vale? Y ahora sí vuelvo. ¿Hay un corazón azul? No, no era. Bueno, ahora volveré. Era cuando limpiabas todo. Es que no me acuerdo. ¿Y esto qué coño? ¡Ah! ¡Focalor! Bueno, bueno, bueno día. ¿Qué pasa? ¡Ah! Me dio. No tengo más. Ok. Vale. Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos, lo tenemos. Ahí estás. ¿Ya? ¡Joder! O valiente torta le acabo de pegar. No está nada malo de los proyectiles, ¿eh? La verdad, mete bastante. Vale, 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 vale. Tenemos 90 fragmentos ahora. Ok. ¿Y este es el final de la run, o qué? ¿Ah, sí? Es el final. Eso tiene que ser algo. Eso de ahí tiene que ser. A mí no me toquen la polla. Eso tiene que ser algo. Vale. Herejes derrotados. 90 de estas. Claro. Y solo puede venir una vez. Vale. Ahí tenemos. Esa, ¿eh? Ah, y me da aparte lágrimas de estas. ¡Uh! ¡Uh, uh! Buah, me interesa. Me interesa infinito. ¡Qué guapo el purgatorio! Mira, ya está recargando, claro. Me parto. Recuerdo, Alesi. Fue el último ser con el que hice un trato antes de tu llegada. Versado como era y con el apoyo de su hermano. No tardó en hacer frente a los desafíos de una diedad. ¿Diedad? Zukao atragó mucho. Eh, lo que tú digas, picha. Yo qué sé. Toma. Anda. No me seas y dame las mierdas estas. Dale, dale. Dale, calo. Es que no quiero esto. ¡Quiero lo otro! En fin. ¡Eh, no quiero esto! Que me des lo otro. Y le poyes. Bueno, no me pedía, ¿no? ¡Ahora! ¡Por fin! No me pedía eso, ¿no? Es decir, me pedía que me guardaran las lágrimas para desbloquear lo de los vellocinos, ¿o no? No, ¿no? ¡Ay, esto es solo un trozo! Tócate la polla. Bueno. Pues ya está. Yo venía a ver qué era el purgatorio. Hace 15 minutos. Bueno, no pasa nada. Pues nada, ahora sí que sí. Nos vamos. Ya está bien. Nos vamos. Ya está. Ya la broma le ha alargado un montón. ¡Hala, vámonos! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! Espero que os haya gustado. Pues eso, si os ha gustado, pues me lo podéis decir en los comentarios. Y igualmente lo veré con las visitas. Yo tengo muchas ganas de seguir jugando y seguir trayéndolo, la verdad. Y nada, chicos, buenos días y nos vemos en otra. ¡Hala, adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!